Hace algún tiempo que descubrí Lo que en verdad es soñar El sentido de vivir Lo que en verdad es amar El verdadero tesoro encontrado En ti, mi Dios, puedo ser más que feliz Contigo tengo todo En ti lo puedo todo Tú lo llenas todo Te volviste mi todo Te volviste mi todo Desde que tú llegaste a mí Mi mundo cobró color Y llenaste mis vacíos Con tu derroche de amor Y de alegría teniste mi rostro De eterna paz me pintaste la vida Me pintaste la vida Contigo tengo todo Y llenaste En ti lo puedo todo Y llenaste Y llenaste Tú lo llenas todo Y llenaste Te volviste mi todo Me abrazaste y te pido Que no me sueltes jamás Contigo tengo todo Contigo tengo todo Y llenaste En ti lo puedo todo Y llenaste Tú lo llenas todo Y llenaste Y llenaste Te volviste mi todo Te volviste Te volviste Te volviste Mi todo Dios Y ahora camino contigo Y no te voy a soltar jamás Te volviste en mi todo, Señor Te volviste en mi todo